Es un rey delictivo el que estaban cometiendo tres delincuentes que iban en un auto y entonces dos de ellos se bajaron para asaltar a un vecino. Ese vecino más, un vecino más que era de acá de la zona de Temperley, resultó ser un ex policía. Este vecino entonces, ex policía, se resiste al robo de su auto y como lo hace, bueno, tomándose golpes de puño con ese delincuente, eso está en una cámara de seguridad registrado en una panadería, y después ese policía que toma su arma de fuego resiste el asalto, el robo de su propio auto a los tiros. Lo hiere a ese delincuente que acaba de robarle el vehículo. Ese ladrón herido escapa corriendo, todo eso fue en la calle Iriarte, pero pega la vuelta justo en Subiría, unos 70 metros de ese intento de robo del auto y finalmente cuando llega a Subiría, casi esquina Iriarte, ahí le quiere robar la camioneta a un matrimonio, un matrimonio que estaba entrando a un cumpleaños y es en ese momento en el cual el delincuente, fracasado de nuevo porque ese segundo intento de robo de vehículo, cuando dispara por la bronca, dispara directamente contra el frente de esa casa donde el matrimonio se estaba metiendo, zafando de ese delincuente y ese balazo es el que termina matando a Rodrigo, que tenía 35 años y que estaba dentro en una habitación. Apareció un hombre de la calle Iriarte, mi mamá escuchó disparos que venían de allá. Nada, entramos, cuando escuché los disparos, hizo entrar a mi papá y después de eso empezaron 4 o 5 disparos, no sé cuántos fueron. ¿Tu papá estaba estacionando la camioneta? Mi papá estaba estacionando la camioneta, cuando mi mamá siente que eran disparos, que no eran cohetes, porque pensábamos que eran cohetes. Lo hace entrar a mi papá y de ahí nada más nos resguardamos porque no sabía de dónde venían tantos disparos. Y nada, cuando dejamos de escuchar todos los disparos, mi papá sale, yo salgo atrás de él, vemos que uno de los tipos se va corriendo por la calle Ituzango y mi papá instintivamente sale a dar la vuelta por el otro lado para ver si lo cruzaba. No sé si mi tío o mi suegra salen de la pieza y dicen, le dispararon a Rodrigo. Entro a la pieza, Rodrigo estaba tirado en el piso, lo levantamos con mis primos, lo subimos a la cama, vino la policía enseguida, pero ellos no lo levantan, teníamos que esperar la ambulancia y no quisimos esperar, él se estaba desangrando. Lo subimos al auto y lo llevamos a la guardia del hospital Gandulfo. ¿Ese balazo que hirió a Rodrigo atravesó la ventana? Sí, fueron dos balazos. Uno pegó en la pared cerca de la puerta y el otro le dio en el tórax. ¿Cuál es la sensación que el delincuente disparaba por despecho porque no pudo robar un auto, luego aquí también le pasa lo mismo y comienza a disparar para cualquier lado hasta que finalmente le pega a Rodrigo? Sí, yo no sé si le llamaría a despecho, evidentemente no estaba en sus cabales, era además de un loco, no sé si estaba drogado, no tiene lógica ni sentido lo que hizo. Ayer fuimos a la comisaría y me dijeron que no tenían noticias del tipo, ni del coche, nada. Robó un coche de la calle Itusengó, salió corriendo de acá y se fue hasta la calle Itusengó, que con ese auto escapó. Dicen que se sacó el buzo que tenía puesto, que era un buzo color rojo, porque el vecino que le había disparado lo lastimó y nada, no aparece el auto, no tenemos noticias de nada. Este fue el segundo destino del raíz delictivo, comenzaron con un vecino, pasó por acá y terminó acá en la esquina. Sí, yo la verdad no tengo datos exactos de lo que pasó en Itusengó, pero aparentemente saltó la reja, encerró a los vecinos en un baño, agarró la llave del auto y se fue. Bueno, contanos quién era Rodrigo, es decir, qué parentesco tenía con ustedes y qué estaba haciendo en ese momento él, precisamente. Rodrigo es mi cuñado, hermano de él. Estábamos de festejo, el cumpleaños de mi mamá. Rodrigo era una excelente persona, un trabajador incansable, tenía un hijo de 8 años, una esposa, tiene una esposa hermosa, la misma edad de él. ¿La esposa y el hijo estaban acá? La esposa, el hijo estaba acá, estaba jugando en la planta alta con mis hijos, la esposa no, justo había salido a comprar y llegó a los minutos y vio toda la secuencia, todo el desastre. La verdad es que estamos en vivo, porque no hay que pasar, ¿qué era un cumpleaños familiar? ¿Cómo se da todo? ¿Escuchan los disparos? ¿La camioneta de tu papá? Sí, era un cumpleaños familiar, eran alrededor de las 9 de la noche, escuchamos disparos, pensamos primero que eran cohetes, mi papá justo estacionaba la camioneta, que había ido, mi papá es guitarrista, había ido a ensayar y estaba llegando, estacionó la camioneta en la vereda, mi mamá sale para la calle, lo entra a mi papá, cerramos la puerta y empiezan todos los disparos, ahí todos nos resguardamos atrás de las puertas, nos agachamos, no entendíamos de dónde venían tantos disparos, cuando dejamos de escuchar todo, salimos a la calle, vemos que aparentemente el que dispara se va corriendo para la calle de la esquina y sale mi tía o mi suegra y dice que le habían disparado a Rodrigo. ¿Cuántos disparos escucharon entre el hecho de aquí a la vuelta y el de tu casa? No, un montón, la verdad, yo conté los de acá y para mí fueron cuatro, pero mi mamá ya venía escuchando, estamos con la música, yo no escuché... ¿A la casa recibe algunos disparos? Sí, acá hay tres detonaciones, en la pieza hay dos, y creo que hay algunos más que marcaron en la calle. Cuando la droga empieza a disparar, ¿tu papá ya estaba adentro? Sí, mi mamá, no sé por qué, lo agarra de la ropa, lo mete, cierra la puerta y el tipo empieza a disparar. ¿Rodrigo estaba consciente? O una vez que se cae la ambulancia, ¿muere o murió directamente en el hospital? No, 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 estaba consciente. ¿Entendió lo que había pasado? Sí, estaba en el de Andulfo y estaba consciente, yo lo metí en el costado para limpiarlo y yo le hablaba, él me miraba, no, él no hablaba, pero se quejaba del dolor. ¿Le había comprendido, digo, esto de que el balazo había atravesado la ventana? Rodrigo intentó cerrar la ventana para proteger a la gente, había mucha gente aquí adentro también, chicos, chicos. Mucho, nosotros en primera instancia pensamos que estaba mi hijo en la pieza y que él habrá querido ir a buscarlo, a resguardarlo, porque al no saber de dónde venían los disparos, todos nos resguardamos abajo de la mesa, otros en el patio, otros atrás de la puerta. Nada, por lógica no tendría que haberse secado la ventana, ninguno nos acercamos a la ventana, nos pusimos todos atrás de esta puerta, que igual no son gran seguridad, pero era lo único que ante tanto disparo nos iba a resguardar. Por eso pensamos que estaba uno de los chicos en la pieza. ¿Qué decía Rodrigo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras, sus últimas frases? Estaba renegando por el partido de Racing, porque arrancaron ganando 1 a 0 y después River le dio vuelta al partido y nada, él venía acá, hacía siempre la ceremonia con su hermano, cada vez que tenían partidos así y nada, estábamos en familia. Me gustaría, no, lo recuerdo con toda la felicidad, Rodrigo era la alegría, pero literal, no es que porque se fue, no, era la alegría de las fiestas, era la alegría de la familia, tenía una chispa, una luz que nadie tiene en la familia y se llevaron eso, se llevaron a un papá, a un trabajador incansable, a un esposo dedicado, se había comprado un terreno, estaba trabajando todos los días, salía de trabajar del desempleado instalador de cables, salía de su trabajo y así como salía, se iba al terreno donde tiene su casa y trabajaba hasta las 8, 9 de la noche para poder darle un techo digno a su esposa y a su hijo.